Jamás imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero qué diablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de mi libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así, pero qué diablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de mi libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de mi libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes de olvidar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes de olvidar, quisiera contarte que no me gustó su final